Positiva fue la reunión que sostuvo el intendente José Durán Asemir con el senador Jaime Orpiz, quien tras asumir su periodo legislativo 2012, visitó al jefe regional a fin de abordar diferentes temas de importancia para la región, como el entubamiento del canal Azapa. El jefe del gobierno regional comentó que el próximo lunes 12 se reunirá con el ministro de Agricultura Luis Mayor y el presidente de la Comca, Daniel Chipana, para analizar dicha iniciativa que será una gran solución para el ordenamiento de las aguas en el Valle de Azapa. Otro de los temas tratados fue la licitación de la concesión del proyecto agrícola Pampa Concordia, el cual se encuentra a puertas de ser licitado. Es la primera reunión comenzando el año y después de volver del receso legislativo, y hay dos proyectos muy importantes de la región que están en su fase decisiva, y por lo tanto tenemos una reunión de trabajo con el intendente para lograr el éxito en esta gestión. Uno de los grandes proyectos también estratégicos para la región es crear un nuevo valle, que es el Valle de Pampa Concordia, que ha estado postergado por décadas, y la licitación va a operar dentro de los próximos 10 días. Entonces también estamos viendo los detalles respecto de eso. Arica va a tener un nuevo valle, ese valle se va a llamar Pampa Concordia. Por su parte el intendente José Durán Acemir se refirió a este tema confirmando que en los próximos días habrá informaciones al respecto. También, junto a bienes nacionales, lo que significa poder ya concretar la entrega formal de las bases de licitación de Pampa Concordia, las cuales en un máximo de 10 días ya van a estar en el portal para dar formalmente inicio al proceso de licitación pública de esas 1.050 hectáreas, de las cuales hay algunas que van a llevar derechos de agua constituidos, y nosotros tenemos el convencimiento que va a ser un polo de desarrollo y un nuevo valle para el sector agrícola. La licitación de terrenos considera 1.050 hectáreas divididas en cuatro lotes, con un periodo de concesión de 20 años. Entre las ofertas que participen del proceso de licitación, el gobierno evaluará distintos aspectos, dando mayor puntaje para adjudicar a la o las empresas que vayan a invertir más dinero, la que tenga programado gastar más durante los primeros ocho años, y el proyecto que cubre el mayor número de hectáreas, entre otros. La autoridad regional recordó que esta iniciativa es parte del plan hídrico como parte fundamental del plan de desarrollo de Arica y Parinacota, presentado por el presidente Piñera para el territorio. Gracias. 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 Gracias.